Como padres de familia, la calidad en cada una de las instituciones. No buscamos nada más, no buscamos cerrar instituciones, buscamos la calidad. Vamos a estar mejor formados, tenemos la UNAE, la Universidad Nacional de Educación. Vamos a estar en otro nivel, pero no el próximo año. Estaremos en otro nivel dentro de 5, 6, dentro de 10 años. Estos niños, ojalá dentro de 10, dentro de 15 años, puedan ser los futuros profesionales de nuestros pueblos. Las futuras autoridades, pero bien formadas. Estamos en un país que queremos, no queremos ya un pasado, queremos un presente y un futuro. Si le han visto al presidente hablar, quiere un país primer mundista. Dice, tenemos todo, tenemos agua, tenemos productos hídricos, minería, tenemos petróleo. ¿Y qué nos ha pasado? ¿Por qué nos hemos quedado estancados? ¿Tanto tiempo? Recalco, me molesta a mí, a mí me molesta como padre de familia. No me siento bien, pero a lo mejor mi hijo se sienta bien después de unos 15, de unos 20 años. Y esa sea la recompensa del sufrimiento de ahora. Todo cambio, tiene su resistencia, todo cambia. Si me cambio de casa, me resisto, no sé por qué le quería mi casita, me quería así, me resisto. Yo te hablo de calidad de estudio, pero yo creo que los niños que nos acompañan, que los niños que están en la escuela 27, que ya están en el bachillerato, no van a tener calidad de estudio porque están con un solo profesor. Y creo que deben tener calidad de estudio con diferentes profesores. Pero no hay cómo hacer esos cambios tan rápidos en las instituciones, porque peor nos molesta. Y no es justo para mí, que al menos mi hija ya no quiere ir a ese colegio. Es un caso que generalmente no sucede, de 10 milas sucede un caso de esos. Ojalá no suceda, le vamos a dar el seguimiento, como ayer me comprometí. De que nuestro colegio, por nacer en el centro del cantón, viene a ser sacrificado para que el resto de estudiantes vayan a las otras instituciones. Como dice Eli, es un cronograma que ya está planificado por el Ministerio. Y esto se va a seguir adelante, a seguir en curso la planificación que está estatuida ya por parte del Ministerio de Educación. Yo entiendo por esa parte el malestar, pero también entiéndanos a nosotros que es un nuevo modelo educativo que queremos darles a nuestros niños. Vendrán mejor infraestructura, vendrán mejores y más profesores capacitados. Y yo digo mejores porque debe haber alguien más inteligente que nosotros en las universidades. Nosotros ya nos iremos jubilando, hasta este punto nos iremos, pero ojalá vengan los mejores profesionales.